Esta misma mañana, pocas horas antes de que arrancara la manifestación, hemos podido ver el vídeo que grabó uno de los terroristas, Amerik Ulibali, antes de asesinar a un agente de policía local y a cuatro rehenes en un supermercado judío. El terrorista anuncia con absoluta frialdad que está listo para atacar y explica cómo se va a coordinar con los otros dos asesinos. Guillermo Pascual. Sí, ese vídeo está ya en manos de los investigadores que están valorando su autenticidad y están intentando descifrar cuándo se grabó y quién lo ha subido, quién y desde dónde lo ha subido ahora a Internet. En ese vídeo, el terrorista, vestido con uniforme militar y mostrando sus armas, asume los atentados y reconoce que formaba parte de la misma célula radical que los hermanos Quasí. Asegura que quisieron causar el máximo impacto posible. Parece ya que a estas alturas quedan muy pocas dudas de que lo que ha vivido París estos días ha sido una sucesión de ataques paralelos coordinados. Lo grabó antes de cometer los ataques, aunque el montaje es posterior. En el vídeo, Amdi Koulibaly, el terrorista del supermercado judío, asegura que se coordinó con los hermanos Quasí para los atentados. Bueno, 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 hemos hecho las cosas un poco juntos, un poco separadas, y más para que haya más impacto. Con la bandera de Estado Islámico detrás, el yihadista declara su fidelidad a la organización terrorista. En otro plano, aparentemente vestido con la ropa que utilizó el viernes cuando atacó la tienda, explica las razones de sus actos. Joulibaly además critica la pasividad de los musulmanes occidentales. En la cinta de siete minutos de duración, el terrorista se declara autor de la matanza de cinco judíos en el supermercado parisino y de la agente de policía el día anterior. Koulibaly muestra su arsenal y cómo se prepara físicamente para los ataques. Sobre las imágenes del asalto policial a la tienda, el vídeo acaba con un versículo del Corán alentando a los musulmanes a combatir.